Música 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 No puedes rayar eso, no lo puedes rayar porque no te pertenece, no te pertenece, yo vine a luchar por mis hermanos, por 43 de Ayotzinapa, no puedes hacer esto, no, me importa porque es histórico, y la historia que están haciendo mis hermanos desaparecidos también me importa. También me importa 43, si fueran mis hermanos, si fueran tus hermanos, no puede ser posible que hagan esto, así no lo van a escuchar, no, yo he perdido un hijo en Acapulco, y saben lo que es cierto, no le vas a perder un hijo, no le vas a perder un hijo, que es la madre, a mi me mataron los hijos, me mataron y perdí 43 compañeros, no puede ser posible, así no es la lucha, así no es la lucha, vienen a luchar, no me importa todo, me importa a mi madre, México, me importa a mi México, me importa a mi hijo, me importa a 43 y miles de desaparecidos, ¿cómo las voy a respetar como mujeres? ¿cómo las voy a respetar? No, no, no le puedo respetar como mujeres, me importa a mi madre, y nací de una mujer, tengo hijas, tengo niñas, tengo nuevas, pero así no se puede, así no se puede hacer esto, no es una lucha así, no es una lucha, no es una lucha, no es una lucha, no es una lucha, no estuve 10, 10 días en el calla de Brasil.